¿Qué es Whisper Power? Whisper Power es una marca holandesa que nos encontramos hoy aquí representados por Whisper Power Ibérica acompañando a Cinemall como distribuidor de nuestros sistemas para Portugal. Desarrollamos, fabricamos y comercializamos sistemas de energía que intentamos que de manera, digamos, diseñándolos de forma desarrollamos sistemas que integrados entre los diferentes componentes de equipos sean baterías, generadores, energía solar o inversores sean más amistosos con el medio ambiente y no tengas que depender de un generador diésel que esté constantemente funcionando para tener energía a bordo de un vehículo que puede ser un vehículo militar, vehículo de emergencias o vehículo de... para reproducción de cine o broadcasting. Dentro, bueno, aquí en este vehículo exponemos un sistema híbrido es el sistema básico y más pequeño que tenemos que consta de... bueno, da una potencia de 7 kilovatios está basado en un sistema de generador diésel de velocidad variable con una nueva tecnología de imán permanente lo integra en el conjunto un sistema nosotros lo llamamos Whisper Power Center es un... por decir algo, una caja que lo que hace es administrar la energía del generador de un grupo de baterías si inclusive hubiera energía solar o en este caso sí que hay paneles solares en el vehículo en el cual podemos tener hasta 3 kilovatios desde batería o 3 kilovatios y medio podemos tener 3 kilovatios y medio desde un generador o podemos en momentos de mayor consumo suministrar hasta 7 kilovatios en corriente alterna en lo que es la corriente conocida a nivel domiciliario a nivel vivienda adiós ... casita ... ... ...